Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de integrados y conversaciones integradas, el programa del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad, integrando a las cinco carreras que tiene el departamento. Hoy es un placer, como siempre, charlar con la gente de la licenciatura en comunicación social de un tema muy interesante que estuvo, pero al tapete de las críticas y también de la actualidad hace no mucho tiempo en nuestra pandemia, pero que siempre es muy importante para el tratamiento que se hace en los medios de la comunicación para la salud, para la concientización, para la prevención, para poder distinguir también aquellas famosas fake news, alguna información falsa, la responsabilidad del comunicador al hablar además de temas que competen a la salud y al cuerpo humano. Bueno, vamos a estar hablando de todo esto en un ratito con nuestros invitados de hoy, que son los que saben y nos van a aportar toda la expertise necesaria para poder hacer el tratamiento de este tema en el día de hoy. Antes, como siempre, saludo a todo el equipo de integrados, Dayana García y Agustina Godoy en la producción, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire, Luciano Galperín con las redes sociales. Mi nombre es Florencia Romano, gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Escuela de Artes y Medios de Comunicación, que hace posible que estemos hace 13 años al aire de integrados con ustedes a través de este espacio. Como siempre les digo, a través de nuestra web www.fm891.com.ar. Nos escuchás en cualquier parte del mundo donde estés, si no, nos sintonizás en vivo hasta las 10 de la mañana y después en nuestro canal de YouTube nos buscas como Conversaciones Integradas a un Lab y allí tenés acceso a todo el material 2024, a los ciclos anteriores y sobre todo material para que te puedas descargar y seguir profundizando la temática si ha sido de tu interés. Así que bueno, dicho todo esto, vamos a presentar a nuestros invitados del día para hablar sobre este tema tan interesante como siempre que estamos hablando de comunicación. Estamos con Eugenia Herrero, especialista en diseño comunicacional, licenciada en diseño gráfico, coordinadora de nuestra licenciatura de comunicación social en la Universidad Nacional de la Matanza y vicepresidenta de la Redcom, la Red de Carreras de Comunicación de la Argentina. Eugenia, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Flor? ¿Qué tal a todas, a todos los que están del otro lado también? Un placerazo. Bueno, también le damos la bienvenida a nuestros invitados y hoy me estaba acordando a través del tema que vamos a tocar sobre la comunicación para la salud, el programa que hicimos sobre comunicación de la ciencia, ¿no? Estas cuestiones que se empiezan como a entrelazar en el área y en el campo de la comunicación que hace unos años no la teníamos en agenda, ¿no? Obviamente la pandemia trajo también mucho, mucho, mucha tela para cortar y tenemos unos invitados espectaculares para hablar del tema. Totalmente. Así que vamos a aprovecharlos y a dialogar con ellos. Los vamos ya a presentar y agradecerles, obviamente, que hayan podido tomarse estos minutos y coordinar desde diferentes latitudes para que hoy estemos aquí hablando todos juntos. Presento desde nuestro país, hermano Chile, María Fernanda Cerda Díez. Es doctora en comunicación por la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes, máster en comunicación intercultural por la Universidad de Sheffield y máster en salud pública con especialización en comunicación y salud por la Universidad de Boston. Es periodista y licenciada en filosofía por la Universidad de los Andes en Chile, profesora de la Facultad de Comunicación de la misma universidad y actualmente sus líneas de investigación van por la alfabetización en la salud, la alfabetización digital y particularmente en la adopción de tecnologías en las personas mayores. María Fernanda, un placer saludarte y bienvenida. Hola Florencia, el placer es mío. Muchas gracias por la invitación. Un placer, gracias. Y desde Brasil recibimos, espero decirlo bien, Vladimir Gancelevich. Vos me dirás después. Vladimir Gramacho, coordinador del Centro de Investigación en Comunicación Política y Salud Pública de la Universidad de Brasilia. Es profesor adjunto de la Facultad de Comunicación en la misma institución. Algunos de sus trabajos más recientes fueron publicados en distintas revistas locales e internacionales. Es doctor en ciencias políticas, magíster en ciencias políticas y licenciado en periodismo. Fue director del Departamento de Estudios de Opinión Pública de la Presidencia de la República, asesor, jefe de comunicaciones del Ministerio de Seguridad Social y socio fundador del Instituto de Investigaciones en San Pablo. Es coautor de diferentes artículos. Así que es un placer para nosotros que hoy esté con nosotros también en el programa del día de hoy. Vladimir, bienvenido. Muchas gracias Florencia, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con vosotros. Encantado de estar con Eugenia y con María Fernanda también. Saludos a los que nos escuchan y que nos ven por los distintos canales. Bueno, un placer para nosotros que estén hoy aquí. Eugenia, vos bien lo decías, al comenzar el programa, ¿no? Habíamos hecho programas que siempre estamos pendientes de los diferentes roles que puede ocupar el comunicador. También pensando en uno de los objetivos de este programa, que es articular también la docencia con nuestros alumnos, con los futuros profesionales. Y bueno, aquellos futuros licenciados en comunicación, también hay un espacio vacante en lo que es la comunicación para la salud. Y sobre todo, más allá del ejercicio ético y profesional como comunicadores. Digo, toda una cuestión bien específica cuando estamos hablando de salud a tener en cuenta para el desarrollo profesional. Pero ni hablar aparte también de otro elemento, ¿no? Que se incorpora en esta trama, que son las redes sociales, las otras voces. Perdón, hablando de voces. Estas otras, hablando de las fake news también, ¿no? Estas otras voces que empiezan a traer interferencia en este canal de comunicación, en donde nosotros tenemos un rol desde nuestra profesión sumamente interesante como para abordar y abordarlo seriamente. Así que, si les parece, vamos a escuchar a nuestras invitadas. Y más, acaba de sumarse nuestra otra invitada. Bienvenida, le damos la bienvenida. Estamos justo empezando. Mi nombre es Eugenia Herrero, soy la coordinadora de la Licenciatura de Comunicación Social en la Universidad de La Matanza. Tenemos a Flor Romano, que es nuestra constructora de este espacio. Así que, te damos la bienvenida. Muchas gracias, Eugenia. Un placer para nosotros, Leonor Sumarte. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias, Eugenia, que encantada de estar aquí en el foro. Sí, Lucía, si me permitís, aprovecho para presentarte para que puedan nuestros invitados y nuestros oyentes conocerte. Lucía Ballesteros Aguayo es doctora y licenciada en periodismo, licenciada en publicidad y relaciones públicas. Actualmente es profesora de la Universidad de Málaga y colabora en tareas de investigación con diferentes entidades internacionales, como sobre el Instituto Nacional de Documentación, Innovación e Investigación Educativa de Florencia. Sus líneas de investigación rondan en torno a la comunicación, la alfabetización mediática, la desinformación y estudio de los medios. Es investigadora y autora de diversos libros y capítulos de libros. Así que, un placer nuevamente para nosotros, Lucía, tenerte en el programa de hoy. El placer es mío. Gracias por la presentación, Florencia. Bueno, vamos a comenzar entonces, si les parece, ahí dimos algunos grandes pantallazos por donde podríamos ir abordando la temática de hoy, pero María Fernanda, me gustaría entonces comenzar contigo acerca de esta temática y qué cosas tener en cuenta al momento del profesional desarrollándose justamente en el ámbito de la comunicación para la salud. ¿Qué lo distingue por sobre otros ámbitos de la comunicación? Mira, efectivamente, tal como mencionaba Eugenia, antes de la pandemia, en los medios de comunicación chilenos había poco y nada cobertura de salud y ciencia. Se hacían algunas campañas como para el mes del cáncer de mama, como para promocionar la prevención de salud, pero así como tratar otras aristas, bien poco. Por lo tanto, cuando llegó la pandemia, la verdad que los medios de comunicación quedaron bastante colgados, sin saber cómo comunicar esto y lo que pasó en Chile, al menos, es que comunicaban todo el rato como lo que decían el gobierno, ya, las muertes, la prevención o como las medidas de quedarse en la casa o el autocuidado, etcétera, pero no trabajaban más el tema más allá de lo que le daba como su fuente informativa, que era el gobierno. Lo cierto es que había poca información en torno al COVID, pero como medios de comunicación se dieron cuenta de que no podían continuar con esta narrativa, ya, y empezaron a trabajar otras aristas que trajo el COVID. Por ejemplo, el trabajar en la casa, la familia, la salud mental, etcétera. Entonces, eso como que abrió un campo, no solamente como temático, sino que de interés en la audiencia para empezar a mostrar estos temas. Y la verdad que, bueno, la pandemia acá duró un año y medio, dos, y por lo tanto, como que el tema quedó como súper recosido, ya. Entonces, había que darle otras aristas. Y eso, insisto, generó el interés de la audiencia por querer seguir conociendo temas relacionados con la salud y con la ciencia. ¿Y qué es lo que pasa? Que en el tema de salud, el error de que cometemos muchas veces los periodistas es que tratamos como de informar tal como informamos las noticias. Cuando en realidad en salud uno no puede tratar de esa forma, porque es demasiado esencial para la vida y en el fondo la salud como que no es algo que se pueda vender. Bueno, sí, se puede mejorar, pero no es un tema que se pueda como vender como tan fácil. Y por lo tanto, es importante como hacerlo de una forma que sea como completa, ya no solamente en la muerte, no solamente en la medida de prevención, sino que viendo a la persona como de una forma integral y cómo podría afectar como distintos temas a su calidad de vida. Y ahora, de hecho, en Chile, muchos medios de comunicación le han dedicado secciones de salud y ciencia, no da para salud completa, pero con ciencia también, y que se publican semanalmente, porque ya hay una audiencia que tiene interés por estos temas. Claro, bien, o sea que de alguna manera la pandemia fue una oportunidad para poder desarrollar esta temática de salud y sobre todo fomentar el interés, ¿no?, de las personas en fuentes, en periodistas, en lugares y en sitios especializados, y sobre todo verídicos, ¿no?, y con información que fuese comprobable o contrastable, ¿no? Vladimir, ¿cuál es tu apreciación acerca de qué distingue a la comunicación para la salud respecto de otras comunicaciones? Sí, gracias por la pregunta. Bastante compleja, ¿no? Yo, o sea, me quedaría con el tema de la pandemia todavía, ¿no? Más allá, porque la salud son muchas cosas, ¿no? Son muchas enfermedades, muchas dinámicas, muchos públicos diferentes, ¿no? Podemos hablar de la salud de la gente mayor, de los adultos, la salud que tiene que ver con enfermedades sexualmente transmisibles, la salud de los niños, y vamos ahora saliendo, ¿no? Hemos salido de un evento histórico, ¿no? O sea, nuestras generaciones no habían visto una pandemia como esa. Y, como sabéis, o sea, soy de Brasil y en Brasil tampoco habíamos visto, y probablemente vosotros desde otros países tampoco habéis visto algo como lo hemos pasado en Brasil, ¿no? En que el principal líder político gubernamental, pues, hablaba en contra de la seriedad, la gravedad de la pandemia, la eficacia de las vacunas, con lo cual, para el ciudadano de a pie, era muy complicado realmente estar bien informado, ¿no? Sea con medios de comunicación, sea con los líderes políticos en diferentes niveles, ¿no? Brasil es un país federal, federalista, entonces tenemos el presidente, como el argentino, ¿no? Y, de cierto modo, en España, el presidente, el gobernador y las municipalidades. Y, encima, la clase médica tampoco aportó un solo discurso, ¿no? Hemos tenido muchos médicos hablando en contra de las vacunas y defendiendo otro tipo de tratamiento precoz. Con lo cual, están los medios de comunicación y entiendo que esa sea una parte importante de lo que vamos a tratar aquí, pero me parece muy importante que tengamos en cuenta la dieta midiática del ciudadano, que no se da únicamente con lo que sale en la prensa, no se da únicamente con lo que está en los grandes diarios, en los telediarios, en la radio, no se da únicamente con información de calidad como esa que podemos aportar aquí desde nuestras perspectivas, ¿no? Investigadores, investigadoras que estamos trabajando con el tema. Se da de muchas otras formas, ¿no? Entonces, hay una polifonía, para decirlo de algún modo, muy grande y que hace con que el individuo tenga realmente mucha dificultad para un poco aclararse, informarse y tomar decisiones importantes como las que puede ser vacunarse o no. Entonces, me quedaría por aquí en un primer momento. Claro, totalmente. Muy interesante esto que comentás, Vladimir, de la dieta mediática, que tiene que ver un poco también con lo que decíamos al comienzo, ¿no? Esta sobrecarga de muchas veces información, del acceso en tiempo de Big Data, con tanta información acerca y tantas opiniones encontradas. Esto que vos decías, polifonía de voces, que incluso hacen muchas veces cuestionables, o que se cuestionen los ciudadanos las decisiones, qué hay que hacer, en qué sitio confiar, en qué periodista, cuál es la medida a tomar, ¿no? Digo, y esto pasa muchas veces porque no hay alguna, digamos, línea política unificada acerca del qué hacer. Entonces, cuando queda en manos del ciudadano la decisión aún es más difícil ante tanta sobreinformación. Fernanda, te doy lugar para agregar. Sí, yo quería decir que, a diferencia que en Brasil, en Chile se dio una comunicación bastante uniforme. Ya, esto fue muy ordenado. Se tomó una decisión desde el gobierno y empezaron a tramitar todo el tema de las vacunas de una forma como muy anticipada. Ya, nosotros nos empezamos a vacunar como en marzo del año siguiente. O sea, en cuanto salieron las vacunas, aquí o en Chile, y la verdad que la gente estaba bastante ansiosa por vacunarse, ¿ya? Y se pusieron varias dosis, de hecho. Y lo que decía, los medios de comunicación transmitían lo que decía el gobierno. Y, de hecho, todos los días el gobierno informaba acerca de la cantidad de muertos, de la cantidad de contagiados, de cuáles medidas preventivas habían, si es que te tocaba o no te tocaba cuarentena. Y, por lo tanto, insisto, la comunicación fue muy uniforme. Ya, y tal como decía Blaynira, es algo súper importante. Cuando la audiencia se encuentra con múltiples voces, es muy difícil que ellos tomen decisiones como, sobre todo, un tema que no conocen. Ya, porque ahí está el medio de comunicación, el que le puede dar la información o puede guiarlo para que tome la mejor decisión posible. Y lo que tú mencionabas acerca de las fake news, efectivamente, en Chile también, a pesar de que hubo una voz bastante consolidada, también hubieron fake news respecto a las vacunas. Y respecto al COVID, ya, que son fake news que andaban dando vueltas por todo el mundo. Por ejemplo, el tomar alcohol, el ponerse al sol, como todas esas cosas que mataban el COVID, que en realidad no era así. Y los medios de comunicación anteriormente se habían enfrentado a noticias falsas, pero aquí fue como un boom y que realmente había una necesidad de esclarecer la información. Por lo tanto, muchos de ellos crearon páginas donde se hacía fact-checking, ya, y que ahora que siguen andando. Eso fue como muy novedoso, además de abrir el espacio para la información en salud y ciencia, el estar verificando la información y también tomar la decisión editorial de o publicar muy rápido o publicar más lento y corroborar o verificar la información. Porque muchas veces pasaba que publicar la información de forma más rápida y tenerla como bien, no sé, posarle la información, la publico al tiro, se cometieron muchos errores. Y ahora, conversando, efectivamente, para la primicia, y ahora conversando con editoros de distintos medios acá en Chile, han tomado la decisión, por experiencia de la pandemia, de esperar un tiempo y darse el tiempo de corroborar la información para no informar de mala forma a su audiencia. Bien, muy interesante esto que destacás, Fernanda. Vamos a seguir charlando. Lucía, ahora te doy la palabra, pero antes le cuento a nuestros invitados que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad, la FM 89.1. Vos que estás del otro lado nos escuchás en vivo, en cualquier parte del mundo donde estés, en www.fm891.unlamb.edu.ar o te descargas la app para tu dispositivo móvil de Radio Universidad y allí nos llevas donde quieras y donde estés. Si no, después en nuestro canal de YouTube nos buscas como Conversaciones Integradas Unlamb y allí tenés acceso a todos los programas del ciclo 20-24 y de los ciclos anteriores y, sobre todo, material para descargar, si te ha interesado la temática, material confiable, en abierto, descargable, para que puedas seguir profundizando sobre estos temas si son de tu interés. Hoy estamos charlando con la gente de la licenciatura en comunicación social acerca de la comunicación para la salud como una oportunidad también de prevención, de concientización y, sobre todo, de ir atrayendo, ¿por qué no?, a nuevos públicos o al público a este tema que quizás, como señalaban nuestros invitados antes de la pandemia, no era tan requerido o pudo hacer repensar lo necesario de la comunicación para la salud para todos los ciudadanos. Lucía, te doy la palabra allí desde España para que puedas dar tus primeras impresiones acerca de lo que estamos conversando. Gracias, muy amable. Bueno, pues, en primer lugar, sumarme a lo que dicen los compañeros, habla de Miriam María Fernanda, no puedo estar más de acuerdo, no puedo corroborar más las cuestiones que han ido apuntando porque, bueno, las tenía, de hecho, apuntadas aquí y ya se lo han comentado ellos, por lo tanto, me sumo. Yo añadiría también, no ciñéndonos a la COVID únicamente, sino lo que es comunicar en salud la responsabilidad social del periodista o del medio cuando estamos informando en salud. Porque si ya de por sí nuestra práxis profesional conlleva una responsabilidad de cara al público y de cara a una opinión pública, más aún los temas que tienen que ver con salud, porque, bueno, ya hemos visto que pueden llevar incluso a personas a actuar de forma incluso en contra de su propia integridad física. Entonces, añadiría el tema de la responsabilidad y luego sí que es cierto que en España se viene, hay una especialización bastante, una trayectoria bastante extensa. Es verdad que hay un punto de inflexión en la pandemia, pero sí que, como digo, hay cierta trayectoria de medios, por ejemplo, por citar alguno, el país, lleva con una sección de salud 20 o 15 años. Es decir, es una cosa que ya se viene un poco, por lo menos en el periodismo de calidad, en los medios de referencia a nivel de prensa en España, sí que es una cosa que, bueno, que se viene haciendo con bastante habitualidad. Es verdad que, como digo, la pandemia ha supuesto un hito, pero lo que sí que me gustaría también añadir es que nosotros, al menos en la comunicación pública experta en salud, una cuestión que también hemos hecho bastante hincapié es en darle voces a otros colectivos que no son únicamente al discurso oficial. Ejemplo, en España hay una federación de Long Covid, que se llama tal cual, y asociaciones Long Covid, que son autonómicas, que son como regiones dentro del Estado español, que apenas tienen voces en medios tradicionales, por así decirlo. Entonces, nosotros en medios especializados, en concreto en IM, en médico hospitalario, que es uno de los medios que yo colaboro, hemos hecho especial hincapié en darle voces a la sociedad civil, a estas asociaciones, a estos colectivos, que quizás no tienen cabida o no tienen repercusión en grandes medios, pero que consideramos que si queremos hacer una, pintar la realidad con toda su complejidad, es necesario que estas personas nos escuchen, porque al final entonces, bueno, pues, su aportación es muy importante, ¿no? Totalmente, muy interesante esto que nos contás. Y aprovechando esto que decías acerca de los medios y las secciones de salud y lo que sumaba también Fernanda acerca de la fake news y demás, Vladimir, aprovecho para consultarte acerca de uno de tus escritos, tiene que ver justamente con si se comete un error en materia de comunicación para la salud, arreglarlo, ¿no? Todo un estudio que hicieron sobre la difusión de noticias de la salud, entre otras cosas, entre WhatsApp y la réplica de noticias que quizás incurren en un error o que fomentan datos que no son tan así. A ver qué nos puedes comentar sobre el tema. Sí, gracias por la pregunta. La verdad es que hay pocos estudios experimentales, ¿no? Sobre qué efectos tiene el diseño del discurso periodístico sobre la persona que lo lee, ¿no? O sea, estamos muy acostumbrados en las escuelas de comunicación, estoy seguro que en Brasil no será muy diferente de Chile, Argentina y España, a producir, ¿no? Entonces, enseñamos a nuestros estudiantes cómo producir a partir de cánones que consideramos que son los correctos, que son los que realmente importan. Poca investigación se da sobre cómo las personas reciben esa información y más en diseños experimentales, ¿no? Y cuando me refiero a experimentos, no es un tipo de experimentación típica de comunicación, sino experimentos controlados, ¿no? O sea, exactamente el mismo que se ha hecho para el desarrollo de las vacunas, ¿no? O sea, tienes un grupo control al que no le estimulas con nada y un grupo tratado que recibe algún tipo de intervención y luego mides la diferencia de comportamiento, de evaluación de esos dos grupos, ¿no? La respuesta de esos dos grupos. Y en ese caso, lo que hicimos ha sido comparar que cómo evaluaban diferentes lectores, ¿no? Más de mil, ahora no me acuerdo exactamente los datos, pero más de mil personas en Brasil, cómo evaluaban una materia, ¿no? Un artículo periodístico con errores, pero que no decía que tenía errores y otro que corregía los errores, pero decía que tenía errores, ¿no? Corregía los errores. Y la verdad es que evalúan bien, ¿no? O sea, hay que reconocer los errores, según el estudio que hicimos y nuestros datos, hay que reconocer los errores, indicar que el artículo ha sido revisado, que está actualizado y eso, y eso no tiene ningún impacto negativo sobre la confianza que los lectores pueden tener en aquel contenido, ¿no? Por lo tanto, es... Digo, los desafíos que tenemos en el mundo de la comunicación son enormes, enormes. Y es algo que me gustaría añadir, ya que estamos colegas en diferentes escuelas de comunicación, la verdad es que no sabemos exactamente qué funciona y qué no funciona. No sabemos. Yo creo que tenemos que ser humildes lo suficiente para decir que nos parece que esto funciona, nos parece que la prensa tendría que hacer esto o aquello. Pero la verdad es que no sabemos. No sabemos qué tanto efecto tiene poner un día tras otro en la prensa el número de muertos. Eso ha pasado en todos los países, estoy seguro que en todos los países que estamos aquí, ¿no? No sabemos qué efectos eso tiene sobre la intención de vacunación. Simplemente la prensa americana, la prensa anglosajona, la prensa central del mundo lo hace así, diría, la prensa periférica lo repite, porque cree que eso es bueno, eso es lo cierto. Sin embargo, eso no está investigado. O sea, sin embargo, no sabemos exactamente, y hay limitaciones éticas para que hagamos una investigación como esa, pero no sabemos qué efectos eso tiene. Con lo cual, yo, por lo menos es como llevo la relación con mis estudiantes, les hablo siempre de un lugar de bastante humildad y inseguridad sobre qué exactamente funciona y qué no funciona en el mundo actual en términos de comunicación. Claro, muy interesante esto, Vladimir, y qué importante esto de si hay un error, si hay una rectificación, si uno profundizó, si preguntó a otros y trabajó interdisciplinariamente y puede decir, bueno, estábamos en un principio o equivocados o no habíamos tenido en cuenta esto. Qué importante reconocerlo, ¿no? Lo que siempre decimos, después no se da a la enmienda el mismo espacio que sí se le dio a una noticia que por ahí contenía errores o demás, ¿no? Pero digo, esto parte también desde este ejercicio de humildad y de reconocer que no tenemos la verdad absoluta, sino que estamos todo el tiempo cambiando. Y más que nada, en tiempos de tanta información, en una crisis que en el caso de la pandemia era global y que teníamos tanta información bombardeada, pero por segundos, ni siquiera en días, sino que era muy cambiante en el mismo, en el lapso de unas horas, qué importante es esto, es decir, estamos hablando de diferentes cosas. Pensaba también en esto, en función de lo que está comentando Vladimir, la pandemia era algo totalmente desconocido para todos. Entonces, desde esa base también era muy difícil saber si lo que se estaba diciendo era la verdad o si tenía errores, no esa información, etc. Más todo lo que también en nuestra profesión hoy aparece como novedoso, que es estas otras, estas pluralidades de voces, las redes, cómo nos interpelan, cómo las redes interpelan a los medios, cómo los medios interactúan con las redes. O sea que hoy tenemos un campo muy interesante y sobre todo nosotros desde la academia a observar, a cuestionar, a decir, bueno, sí, esto es una fe de ratas, acá nos equivocamos, ¿no? También nosotros estamos haciendo la profesión en el medio de toda esta novedad, de lo novedoso. Totalmente, totalmente. Fernanda, te doy la palabra. Sí, yo quería agregar algunas cosas a lo que dijo Vladimir, muchas gracias, Florencia. Una de las cosas es que el medio de comunicación tiene que ser muy transparente y yo creo que la sociedad actual valora mucho la transparencia y sobre todo un tema que era tan novedoso que en el fondo nadie manejaba la información completa o 100% porque era algo que estaba sucediendo constantemente y por lo tanto la forma de informar es la información que tenemos ahora, ¿ya? Y ser transparente y en el fondo tratar de, si es que hay información nueva que contradice la información vieja, tratar de publicarla lo más rápido posible, ¿ya? Eso con respecto a la confiabilidad de los medios de comunicación. Pero me llamó mucho la atención lo que dijiste de que no se sabía si es que había una fórmula exacta de cómo publicar información y qué impacto tenía. La verdad que a lo mejor en periodismo no, pero en el área de la comunicación ni sobre todo en modelos de comportamiento, en salud, de promoción de salud, sí existen ciertas teorías, ciertos modelos que predicen un poco si es que la persona va a adquirir o no va a adquirir un cierto comportamiento. Y claramente cuando una persona se siente en riesgo, ¿ya? Como su integridad física o su salud, sí está más propenso a adquirir un cierto comportamiento, ¿ya? En ese sentido no es tan sencillo. Hay distintas variables que inciden en si la persona se comporta o no se comporta de cierta forma, pero el riesgo claramente sí es algo que impulsa el adquirir un cierto comportamiento. Ahora, me parece que sería muy interesante estudiarlo si es que efectivamente estos modelos de comportamiento se podrían aplicar en los medios de comunicación. Ya, tal como la INE dice, no hay muchos estudios para ver si esta información funciona o no. Y yo creo que pasa un poco porque las escuelas de periodismo, tal como mencionaba Lucía, nos, como que nos enseñan una cierta fórmula de cómo escribir o producir una noticia. Que existen distintas variables que efectivamente inciden o no inciden en el comportamiento. Como el riesgo, como tener también la capacidad de poder adquirir ese comportamiento o tener la facilidad de poder hacerlo o la accesibilidad, porque no saco nada de, en el fondo, que el medio de comunicación me esté hablando de muerte y que yo sienta el riesgo y que yo quiera vacunarme, pero que no haya vacunas disponibles. Porque eso impide que yo me vacune. ¿Ya? Entonces, claramente, cuando uno trata de comunicar salud en medios de comunicación, debiera entrar un poco también a las formas en que se comunica salud en salud. Muy interesante esto que decís y es volver un poco justamente a las bases, ¿no? Las fuentes, las fuentes, ¿cuál es mi fuente? ¿Desde dónde? ¿Me paro para comunicar? ¿Desde dónde? Bueno, y esto es, me parece, que hablando también desde la academia y para los futuros comunicadores que están escuchando, es como volver siempre a las bases, ¿no? Y esto que decía Fernanda, ya incluso han quedado sitios que hemos tenido también, ¿te acuerdas, Eugenio? Un programa muy interesante de fact-checking acerca de cómo realmente ir nosotros mismos nutriendo espacios, esto que decimos de las redes, ir subiendo información, recirculando información, pero que sea verídica, constratable y que sobre todo parta de buenas fuentes. Ya te doy la palabra, Vladimir. Antes le cuento a nuestros invitados que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad del 89.1 y que la Universidad Nacional de La Matanza a través del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales tiene su propia revista de investigación que la convocatoria para materiales se encuentra abierta de manera permanente y que te invitamos a que la visites en www.riunso.h entre la i y la u.unlan.edu.ar www.riunso.unlan.edu.ar la revista de investigación del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad. Y como siempre te digo, obviamente si querés conocer más información acerca de la universidad, de las carreras y de todas las posibilidades que ya brinda en www.unlan.edu.ar allí te informás sobre nuestra querida Universidad Nacional de La Matanza. Hoy estamos haciendo este programa que tanto nos gusta y que nos parece que tanto aporta porque este es un espacio entre otras cosas para que allí alojado en la web tengan información de expertos, materiales que están chequeados, interesantes para poder seguir recirculando. Así que te invitamos a que nos busques en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Unlame y allí tengas acceso a todo el material de los diferentes ciclos. Estamos hablando sobre comunicación para la salud. Vladimir, te doy la palabra. En este último bloque nos quedan todavía unos minutitos, pero en un ratito empezamos con las conclusiones. Muy bien, gracias. Me gustaría volver al punto en el que mencionó María Fernanda sobre los diferentes modelos que tenemos ya en comunicación y salud. Para un poco hacer hincapié en el hecho de que no sabemos, no conocemos los efectos de lo que estamos diciendo. Los modelos en salud hablan, o sea, piensan, entienden que dos variables son importantes moderadores entre un mensaje y un comportamiento. una de ellas es justamente la percepción de riesgo, que hace con que uno tenga o adopte el comportamiento que se espera, protetivo. La otra es el miedo. Y el miedo en muchos modelos, y eso se comprueba empíricamente, el miedo hace con que la gente no controle el riesgo, hace con que la gente no cambie su comportamiento, sino use su energía para controlar el miedo, porque no sabe qué hacer. Y la cantidad de información que los medios de comunicación, la prensa es solo una, de esa enorme dieta mediática, han construido y que causaban miedo ha sido tremenda. O sea, tenemos incluso hasta hoy personas que no han salido de la pandemia, que siguen viviendo en la pandemia, siguen viviendo en sus casas. No son muchas personas, por supuesto, pero personas que siguen con miedo. Y ese miedo, claro, que se da a partir de las redes interpersonales, familia, amigos, etcétera, pero también y en gran medida a partir del discurso que los medios de comunicación hacen. Por lo tanto, me parece muy peligroso que, sobre todo, el discurso periodístico use con mucha frecuencia el recurso al miedo y que la emoción predominante de los lectores y de las lectoras sea el miedo frente a una noticia en esos casos. Sí. Muy interesante, Vladimir. Bueno, y en conjunto lo que decía Fernanda, ¿no? Porque incluso el miedo no es el que lleva muchas veces a no actuar, paraliza, causa que se puedan tomar decisiones equivocadas, ¿no? Y bueno, ahí la responsabilidad, obviamente, como siempre decimos, de medios públicos y de medios privados acerca de tener en cuenta que estamos hablando ni más ni menos que salud y de todo lo que esto conlleva, lo que decía Vladimir también, ¿no? Muchas veces hablamos de producir pero un poco del impacto, cómo esto impacta y cómo lo recepciona cada uno de los que está en sus casas, quizás con este miedo, con este temor ante una pandemia, ante no poder salir, ante no saber cómo estaban sus familiares, muchas veces también y cómo lo recepcionaba cada uno. Así que sin duda hemos vivido unos años que nos han dejado enseñanzas sin duda en diferentes aspectos y la comunicación no está ajeno a esto. Antes de empezar con la ronda de conclusiones, me gustaría, Fernanda, también poder charlar con vos o tomar unos minutitos para que nos cuentes acerca de esta, una de las investigaciones que tomamos justamente para el programa de hoy que tiene que ver con las prácticas justamente periodísticas en los tiempos de pandemia y este estudio que hicieron ustedes comparados con otros, con otros lugares, pero bueno, cuál fue justamente este objetivo en cuanto a las rutinas periodísticas y a la forma de hacer del periodismo en estos tiempos de pandemia. De todas maneras, antes de partir de eso, quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con Vladimir acerca que el mío efectivamente paraliza y que mucha gente entrevistando personas como testimonio de personas chilenas en la pandemia se enfrentaban que los medios de comunicación comunicaban tanta muerte que al final decían oye, no quiero seguir exponiéndome al medio de comunicación, no me informo, ya, o sea, en verdad, no quiero saber más de esto, no me informo y ya está, ya, y por eso lo que decía también Lucía la responsabilidad que tiene el medio de comunicación de informar de buena forma y el impacto que tiene informarlo de una forma como perjudicial o negativa para la audiencia y en ese sentido en salud y perdóname, yo soy una apasionada de la comunicación y salud así que no puedo dejar de mencionar esto, es siempre generar mensajes que vayan en positivo y que lleven a la persona a la acción, ya, o sea, que la motiven y la muevan a la acción, no el COVID te puede enfermar sino que, ok, el COVID te puede enfermar pero anda a vacunarte, ya, ahí está la acción y no solamente anda a vacunarte sino que anda a vacunarte en este lugar, este está disponible, en esta parte, no te van a cobrar, etcétera, en el fondo como la mayor cantidad de información que promueva a la acción para que la persona lo haga al final, eso, ahora sí voy con las conclusiones que sacamos respecto a las rutinas periodísticas, la verdad que la pandemia fue bastante disruptiva en Chile para los medios de comunicación, ya, de partida como que el lockdown fue absoluto, acá en marzo tuvimos la primera cuarentena que fue total y el medio y el medio de comunicación cómo logran la información y saliendo a reportear, ya, saliendo donde está la información, bueno, y muchos de ellos no tenían los medios para poder reportear desde las casas o para poder trabajar desde la casa, entonces, como lo primero que cambió fue el poder como adaptar una nueva rutina a poder trabajar, a conseguir la información, a poder contactar la fuente, todo online, ya, lo otro que pasó que la fuente en un comienzo estaban muy contentos porque ya no tenían a la persona que tenían que juntarse para poder entrevistarlos, sino que a distancia funcionaba mucho mejor con sus tiempos, pero el problema es que cuando grababan por Zoom o se grababa online, muchas veces o con mensajes de voz, muchas veces quedaba registrada información que ellos estaban dando en off, ya, y que se podía mal usar en los medios de comunicación de forma no no intencionada, ya, entonces, como que hubo que poner las normas como súper claras de qué es lo que se iba a grabar, qué es la cuña, cuál era la cuña que se iba a utilizar, porque se podía sacar información que se estaba dando en off, ya, una información más en caliente que la persona no quería decir en realidad o que quería decirla pero que todavía no está confirmada, entonces hubo como harta reticencia al final de usar Zoom o que te grabaran completamente o mandar puñas a través de WhatsApp, ya, lo otro fue el tema de como la salud mental de los trabajadores, ya, fue como muy intenso la pandemia, estar muy atento a todo lo que estaba ocurriendo, con trabajando desde la casa 24-7 y trabajando 24-7 haciéndose cargo no solamente la vía laboral que estaba como muy separada anterior de la pandemia, sino que con la vía familiar en el fondo, tener que estar entrevistando a alguien con la guagua que está al lado o teniendo que preparar comida o haciendo el aseo, etcétera, ya, entonces como que hubo, se difuminó los límites entre lo que era el espacio laboral y lo que era el espacio privado, ya, para hacer la, para como ejercer la profesión. También otra cosa que ya lo hablamos sobre el fact-checking, de que se empezó a utilizar esto porque hubieron muchas fake news dando vuelta y era información que era muy vital, ya, en ese entonces era muy vital la información, entonces era demasiado importante que la información que estaba dando el medio fuera la verídica, porque al final las personas cuando quieren verificar la información van al medio, ya, yo puedo escuchar la información que me llegó a través del WhatsApp, pero si yo la voy a verificar, yo voy a ir a mi medio tradicional y voy a ver lo que dice mi medio, ya, ¿por qué? Porque los que estudiamos periodismo estudiamos rutinas, estudiamos una forma de producir la información, ya, porque si no cualquiera podría hacer periodismo, cualquiera podría publicar información, entonces toda esta rutina, todo este proceso es muy importante para el medio de comunicación y tomó mucha importancia lo del fact-checking, ya, lo otro es que tomaron muy en cuenta las redes sociales, ya, la información se movía tan rápido que los medios de comunicación, muchos, tomaron la decisión de estar como presente en redes sociales para estar atentos de la información que estaban dando e incluso otros al final de la pandemia tomaron la decisión de no estar presente en las redes sociales por eso mismo, porque el nivel o la cantidad de información que andaba dando vuelta era tan grande que como que no podían hacerse cargo, ya, eso como que fueron las principales conclusiones de este estudio que hicimos acerca de... Y no quiero acapararte ni exprimirte como decimos, pero como sé que tenés que poquito tiempo, si querés, empiezo con vos en la ronda de conclusiones, así ya después puedo dejarte si tenés que irte tranquila. Yo creo que lo que estaba diciendo anteriormente ya concluye bastante lo que pasó acá en Chile con respecto a la pandemia, eso de que hubo una voz, ya una fuente importante que era el gobierno que daba la información y que los medios de comunicación al comienzo de la pandemia replicaron la información que daban, pero al final se dieron cuenta de que se quedaban cortos, ya que no podían replicar solamente como lo cuantitativo, sino que también había que hablar de lo cualitativo, de lo que le estaba pasando a la gente en sus casas, no solamente protegiéndose de la pandemia y en el fondo no saliendo, pero qué era lo que ocurría dentro, cómo estaban, cómo manejaban el trabajo, cómo estaba la salud mental, qué pasatiempos podían hacer, cómo utilizar las redes sociales o nuevas herramientas para poder comunicarse con sus redes, con sus seres queridos, ya, entonces, eso abrió un campo importante con respecto a información de que la audiencia tenía interés, ya, interés en la salud, interés en la ciencia y esto se ha visto reflejado en que los medios, no todos los medios de comunicación, en general los medios legacy, que son los que tienen mayor, que son los medios de, de, más antiguos, que tienen, que son multiplataforma, que tienen equipos periodísticos como más grandes, ya, ellos le han dado una cabida a la ciencia, a la salud y lo publican semanalmente, hay ahora un inserto en donde se habla de la salud, porque claramente hay un interés de la audiencia, si no, ya no se haría, lo otro es con respecto al fact-checking, las fake news, hubieron muchas fake news dando vuelta y lo que tiene característico las fake news es que son, llaman a la emoción, ya, tienen un componente que es falso, pero tienen algún componente que es verdadero y que puede ser de utilidad pública, entonces, se difuminan muy rápido, ya, se traspasan muy rápido, porque la gente quiere ayudar al resto en el fondo, oye, escuché esta información que es de utilidad pública, te la comparto, ya, entonces, los medios de comunicación dijeron, oye, aquí es importante como demorar un poco la información para poder corroborar de que es verídica lo que estamos informando, porque el impacto que tiene esta información realmente es debido a muerte, ya, yo creo que esas son como las dos conclusiones más importantes que te puedo dar, Florencia. Gracias, Fernanda, un placer que hayas estado con nosotros en el programa de hoy, Lucía, voy con tus conclusiones, perdón, acerca de lo conversado hoy o sobre líneas de acción y a seguir pensando o algún tema que nos hayamos tocado y que por ahí puede ser un tema para una próxima conversación. Bueno, pues en principio gracias Florencia y enhorabuena a los compañeros porque yo para mí está siendo un aprendizaje, me encanta escuchar estos foros, enhorabuena también a la Universidad de la Matanza de Argentina, enhorabuena de verdad por esta iniciativa porque creo que estamos aprendiendo todos y es un lujo escuchar a compañeros con tanto conocimiento del tema, de los que aprendo como digo, estoy completamente de acuerdo con lo que apuntaba María Fernanda, creo que esto ha sido una oportunidad sobre todo en España se ha hecho mucho reporterismo, es decir, historias de vida, no ceñirnos a dar datos y cuestiones oficiales que también son necesarios o a ceñirnos como decía, a la noticia pura o en bruto, sino historias de vida que hay historias de vida interesantes que los lectores reclaman, reclaman conocer esas historias, entonces el desarrollo del reporterismo genera un poco más interpretativos. Yo luego también añadiría una nueva comunicación que también se ha apuntado por ambos colegas, una comunicación más ajustada a los jóvenes, a las demandas de los jóvenes, cómo comunicar por TikTok, cómo comunicar por diferentes formatos a los que a veces no estábamos acostumbrados o no estamos tan acostumbrados, pues es verdad que la comunicación en salud ahí se ha cogido como aire fresco, ¿no? Y luego una cosa que también creo que también es interesante es la interdisciplinariedad. Precisamente la investigación que nosotros hemos llevado, un compañero de la Universidad de Málaga y yo sobre la iniciativa Salud sin Bulos en España es precisamente esa iniciativa ha puesto de relieve la interdisciplinariedad, cómo los periodistas trabajamos codo con codo con farmacéuticos, codo con codo con especialistas neumólogos, codo con codo con enfermeras y eso al final nos enriquece como fuentes que son tanto nosotros a ellos como ellos a nosotros, ¿no? Y al final visibilizamos una información que pretendemos que sea de utilidad y de calidad. También señalaría y por último el tema de la investigación. Yo creo que comunicación en salud es investigar, es decir, ir a los datos, ir a las fuentes, contrastar las informaciones, verificar, como decía María Fernanda, incorporar rutinas en las propias redacciones de fact-checking. En definitiva, realizar un trabajo de periodismo de investigación. Yo creo que va por ahí un poco digamos el futuro de lo que es esta comunicación que es muy especializada incluso en España ya se están desarrollando subespecializaciones. Y nada, agradecer de nuevo la invitación. Gracias Lucía, un placer para nosotros que hayas estado en el programa de hoy. Vladimir, voy con tus conclusiones y cierro Eugenia contigo. Muy bien, muchas gracias también por la invitación y por estar aquí con María Fernanda, con Lucía y con Eugenia. ha sido una oportunidad muy interesante de escuchar y de ampliar conocimientos sobre ese tema y diferentes perspectivas. Pues habría mucho que decir, el programa al final se hace corto, ¿no? pero me quedaría con un tema que es que tenemos, creo, tenemos que sacar a los periodistas de su casilla, creo, y los periodistas a los cuales incluyo nuestros estudiantes. Ya no estamos en el tiempo en que los periodistas tenían el monopolio de la información y eran como el banco central, ¿no? La reserva de calidad informativa. Por muchas razones, porque la transparencia, la internet, pues, ha mostrado que los periodistas no sabemos todo, no estamos siempre correctos, nos queda, no conocemos sobre muchas de las cosas que tenemos que escribir, sobre las cuales tenemos que escribir y en el día de hoy aunque el ciudadano mediano no produzca noticia profesional, produce información y la comparte. Por lo tanto, el periodista que estamos formando y los periodistas que están trabajando y las periodistas, por supuesto, tienen que entender qué aportación tienen y cómo pueden mejor contribuir para mejorar la calidad informativa del contexto mediático. Porque esa es solo una de las varias formas por las cuales los ciudadanos se informan. Entonces, me gustaría volver a ese tema para que entendamos que desde la perspectiva del ciudadano común, lo que sale en el país, lo que sale en el Clarín, lo que sale, ahora se me va el principal diario chileno, pero que sale en los principales diarios o telediarios de nuestros países, no siempre les llega, les llegan otras cosas. Informaciones por el grupo de WhatsApp, informaciones por el feed de noticias de Instagram, de Facebook y de otros y están dentro de burbujas, o sea, están encerrados en sus grupos y hay, o sea, es un contexto que ofrece, que da muchas condiciones para polarización social y uno de los elementos fundamentales de la polarización es justamente nuestra capacidad de estar de acuerdo con la información de las otras personas, sobre todo los líderes, las líderes de esos grupos, ¿no? Con lo cual, un papel muy importante de los periodistas y de las periodistas actualmente es más bien hacer con que esos grupos se hablen, es extender puentes, ¿no? Muchas veces más que necesariamente aportar nueva información, ¿no? O sea, es entender qué es lo que está pasando en el contexto, en el mercado de informaciones y cómo los periodistas, puesto que son los profesionales de ese tema, pueden aportar para mejorar nuestras condiciones de convivencia democrática. Muchísimas gracias, Vladimir, un placer, que hayas estado en el programa de hoy. Eugenia, cierro contigo. Sí, la verdad que, como dice Vladimir, nos quedó corto el programa, porque da mucha para seguir hablando. En función a lo último que estaba diciendo Vladimir, porque hemos estado congeniando durante lo largo del programa, con cada uno de los puntos que íbamos tratando, pero me parece interesante esto de entender no solamente nuestra profesión, sino de las nuevas audiencias, ¿no? Mencionaba recién a los diarios más importantes, hoy nuestros alumnos y nuestras alumnas no leen diario. Entonces, ya exactamente, la información van a buscarla a otro lado, la información les llega por otros medios. Entonces, cómo eso también modifica nuestra misma profesión, ¿no? Como estas nuevas acciones, estas nuevas búsquedas, estas nuevas oportunidades que se les presentaron también a estas nuevas generaciones que en nuestra época no existían, cómo, bueno, también tenemos que empezar a estudiar y atender a estos nichos. De hecho, nosotros tenemos la carrera de comunicación social, entonces, hay una formación periodística, pero después tenés un montón de otras áreas que hoy por hoy nuestra disciplina también ofrece, ¿no? donde te das cuenta que muchos quieren ir a ser, armar consultoras y poder asesorar a empresas, o sea, empiezan a ver otras vetas en donde el ejercicio periodístico empieza a desdibujarse también, ¿no? Dentro de lo que una vez que ellos adquieren toda la formación dicen, bueno, no, voy a ir por acá, voy a ir por allá. A lo mejor más de la parte periodística le gusta la producción o le gusta hasta la edición o se enganchan con otras cuestiones hoy los streamings también tienen un montón de nuevas figuras no solamente no formadas en el periodismo pero que sí hoy algunos periodistas empiezan a encontrar esos nichos interesantes y se acercan, ¿no? a los streamers como para poder ver y bucear un poco ese mundillo. Así que sí, da para otro programa con la audiencia. Bueno, muchísimas gracias, un placer para nosotros que hayan acompañado en el programa de hoy, creo que ha sido muy interesante como decía Fernanda hemos aprendido muchísimo también lo decía cada uno de ustedes así que muchísimas gracias por ser parte de este pequeño granito de arena para ir aportando también esta información de calidad de mano de expertos verificada y bueno, disponible democratizando un poco el acceso también a la información así que muchísimas gracias por estar gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Escuela de Artes y Medios de Comunicación que hace posible que estemos con ustedes hace 13 años al aire de este programa no queda tiempo para más mi nombre es Florencia Romana nos reencontramos si Dios quiere la próxima día se está listo chau buena vida para todos gracias chau chau